No lo necesitamos aquí. Negativo, doctora, que hay una escuela de formación y yo soy la presidenta de la sociedad y eso no se lo voy a permitir. Como presidenta de la sociedad de médicos familiares no le vamos a permitir el atropello a ningún médico de familia. Así era el ambiente la mañana de este martes en el hospital del CENMA que acoge a los profesores dominicanos. Una comitiva del Colegio Médico encabezada por su presidente Waldo Ariel Suero acudió al hospital en rechazo de las cancelaciones de varios médicos. Hacemos llamado a la doctora Sonia Félix, ella era una guerrida gremialista en el Colegio Médico Dominicano, ahora ella es funcionaria y la ha emprendido en contra de los médicos cancelando, el médico que lo mandó a la casa a pasar hambre. Por otro lado, la Asociación Dominicana de Profesores aclara a los médicos que el del CENMA no es un hospital público. Es un hospital privado, igual como ginecología y obstetricia. Ese hospital se mantiene con lo que aportamos los maestros y lo que aporta el patrón, que es el Ministerio de Educación. Agregó que los galenos cancelados no son especialistas y esa es la necesidad del centro. 19 médicos generales no lo necesitamos, lo que necesitamos es especialistas, especialistas y tenemos esa demanda de nuestros afiliados a los cuales nosotros tenemos que responder. El Colegio Médico advirtió otras medidas en caso de que no sean repuestos los galenos cancelados. En otro orden, Ariel Suero reiteró su llamado a los médicos a vacunarse contra el COVID como la forma más efectiva para acabar con la pandemia. Guillermo García, Informativos Teleantillas.